Yo tengo ya la casa... Cuando Pacheco aparecía en televisión, todo el país lo sintonizaba. Él tenía bailado particular, hablado particular, caminado particular. Un personaje que se metió en el corazón de los colombianos durante décadas. Esa era su manera de ser, la que aceptamos, la que conocimos y la que amamos. Y un ser humano que a pesar de tener una gran fama, solo pocas personas conocían. Fernando no se preparó para la vejez, no se preparó para el olvido. Gracias por ver el video.